El voto mío y el de mi familia va para Rosel Poza, este diputado de la Ceiba. Estamos con Rosel Poza en la casilla 73 para diputado. Rosel Poza, es bueno, no es muy aportar, este es bueno. Es buena gente, ya ha mudado el hombre. Sí, lo voy a apoyar, porque queremos un diputado que se mueva, por los pobres. Rosel Poza es para diputado.